Después del terrible robo en su casa, Miguel Bosé reapareció en el Festival de Cine de Morelia, donde contó que hace tiempo pensó en casarse con una mujer. Esto fue calificado por el cantante como uno de los errores que afortunadamente nunca cometió. Tenía una novia estupenda, me quería casar, en fin, y hubo muchos otros errores más que no cometí, comentó durante su participación por el festival. Después de esta polémica declaración, el cantante dijo que no regresará a la actuación. No soy actor, o sea, no me siento, bien pretendiendo serlo. El cantante bromeó con la prensa al decir cuál es el atributo que sigue conservando a 32 años de la película Tacones lejanos de Pedro Almodóvar, misma que tuvo una función especial en el festival. Sigo conservando esas espléndidas piernas. Si no estuviese de por medio Alejandro y para no comprometer al festival, en este momento me bajaría los pantalones y daría fe que en efecto así es, indicó. Aunque en su reciente entrevista, Miguel Bosé no dio nombres. Se sabe que el cantante tuvo algunas exparejas mujeres y podría tratarse de alguna de ellas. En su segundo libro de memorias, Historia secreta de mis mayores canciones, Miguel Bosé indicó que sus temas Nena y Ana estaban dedicadas a sus exnovias Janina Fasio y Ana Obregón. A Janina Fasio la conoció en casa de Julio Iglesias. De hecho, le vayó la novia al cantante y duró cuatro años con ella, mientras que a Ana la frecuentó también después de conocerla en una fiesta. Sin embargo, Bosé destacó en el libro que Janina es probablemente la mujer a la que más ha querido en su vida y además ha sido también con la que mejor cama ha tenido. ¿Será que con ella se habría casado?